Pero como les decíamos antes, esta no fue la única actividad que se hizo, aunque sí la final en la que se agruparon todos los colectivos. También una hora antes la Asamblea Feminista Arandina leía un manifiesto y mostraba de nuevo esta intención de luchar contra esta lacra social. Varias esquelas colocadas en las columnas que rodean la Plaza del Trigo ayudaron a poner voz a aquellas que ya no pueden hacerlo. Esquelas recordando cada uno de los asesinatos por violencia de género que se han cometido en lo que va de año. También realizaron una performance en esta plaza céntrica arandina y reivindicaron a través de un manifiesto Libertad y Educación. Las mujeres exigimos a la sociedad y luchamos por un modelo de coeducación pleno, por una cultura de la libertad de los sexos, no a la violencia social. Por todo ello demandamos a la Administración que superdite el cumplimiento de sus propias leyes en favor de la igualdad y de la interpretación patriarcal que de ellas se hace en algunos casos. Las actividades de concienciación y visibilización de la AFA continuarán este martes con la proyección de dos cortos en el Cine Club Duero a las ocho y media cuya entrada es gratuita.